Nos enlazamos hasta Cancún. Allá está el flamante entrenador de la selección mexicana en el Mundial de Alemania 2006. Es un gran entrenador, fue campeón con varios equipos, gran arquero, atlantista, pero americanista de Closet. Él es Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, como bien dijiste, descansando acá, que ya me había cansado del departamento de Guadalajara y me vine para acá. ¿Tú naciste en Argentina? ¿En qué lugar, Ricardo? En Buenos Aires. En aquel momento mi padre vivía del lado de la capital. ¿Dónde fue el primer equipo donde jugaste, Ricardo? Banfield. En el 70, 71, debuté. En el 75 pasé a San Lorenzo de Almagro. Y en el 79, como bien sabes, vine a San Lorenzo. De San Lorenzo vine para el Atlante. Y me vine para acá. Pero ya había conocido la Ciudad de México en el 75. ¿Has ganado la Volpe como esto? ¿Tú tienes mal humor? Yo creo que tienen que entender que yo sí soy como técnico. Mi profesión no tiene nada que ver con mi vida privada. Yo tengo amigos, salgo a mis amigos. Pero en lo que es en los entrenamientos, sí soy un disciplinado de la práctica. ¿Cuáles son las cosas negativas del fútbol mexicano que no puede crecer y llegar a esos sexopartidos y poder ser un equipo protagonista, una selección protagonista para un mundial? Yo creo que el problema que tenemos no es futbolístico. Es decir, yo creo que tenemos grandes jugadores. Mental, ¿no? Es mental. ¿Cuál es amplitud? ¿Qué es amplitud? ¿Qué es más demandante, la selección mexicana de fútbol o Boca Juniors? La selección. Pero en Boca la fallas y te revientan. Sí, así me reventaron, no te preocupes. Así tuve que renunciar. ¿Eres feliz? Muy feliz. Primero porque te dije hace un rato, hablo mucho con el de arriba. Cumplir las metas. Como jugador me dije, voy a jugar a un equipo grande y voy a estar en la selección. Estuve en la selección, está bien. No jugué en el mundial, pero tengo la medallita de campeón del mundo. Y como técnico dije, voy a cumplir también las metas. Soy un técnico que fui. No solamente Copa Confederaciones, gané una Copa de Oro, gané un Preolímpico, fui a una Olimpiada como entrenador porque llegué a la SU-23 a Grecia, a Atenas. Fui a una Copa Confederaciones, fui a un mundial. Y todavía me faltaba algo. Gracias a la América fui al campeonato de equipo. Eres un crack. Te admiro, te respeto y gracias por el tiempo que me brindaste para esta plática. Americanista de Closet, gracias. Gracias, Ricardo Antonio Lavolpe. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos.